La capacitación se iba a grabar y no me peiné, pero pues ni modo, esperemos que el enfoque sea en las pantallas que vamos a compartir. Y bueno, bienvenidos a todos. ¿Hay nuevos socios? ¿Hay personas que esta sea su primer capacitación de marketing? ¿Sí hay nuevos socios? ¿Hay nuevos socios? Creo que sí. Y bueno, pues esta capacitación aparte la vamos a grabar porque pues queremos que ahora ahora sí que se quede para las nuevas personas que vayan entrando. Es muy, muy importante todo lo que es el tema del marketing digital, chicos. ¿Por qué? Porque es la principal herramienta que tenemos nosotros para poder promover nuestro proyecto, ¿vale? Si tú estás en IAM y dices, no, pues mi principal interés es el trading, es ganar de Forex, ok, perfecto. Entonces eso lleva más de que tú estés practicando, de que te estés conectando en las clases. Pero si tú dices, sabes que yo también quiero expandirlo, quiero recomendarlo, quiero hacer la parte de la red, que realmente se puede ganar muy bien en la parte de la red, pues nosotros utilizamos como principal herramienta las redes sociales, ¿ok? Dicen que si ahorita tú tienes un negocio, una marca y tu negocio no está en internet, haz de cuenta que no existe, ¿no? Haz de cuenta que no existe. Aparte, las redes sociales son el medio más económico y que puede llegar a mayor cantidad de personas, ¿vale? Entonces es muy importante que nosotros desde un principio sepamos utilizar nuestras redes sociales para no quemar prospectos y para que desde un principio podamos estar atrayendo también personas desconocidas, mercado frío a nuestro negocio, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con los pasos que tú debes de seguir o el focus que tienes que obtener al iniciar este proyecto en redes sociales. Ahorita está muy de moda, chicos, todo el tema del influencer y de que el Instagram es de pura imagen. Miren, influencers hay muchos y nuestro objetivo no es ser influencers. Nuestro objetivo es aportar información de valor o dar información de valor que a las personas les pueda llamar la atención para que también lo puedan hacer, ¿no? Un influencer normalmente lo ven como así como inalcanzable, ¿no? Como, ay, yo ¿cuándo me voy a poder comprar esas bolsas, esos cintos, viajar a Bali y todo eso? Y así lo ve la gente, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es aportar valor para darle información a las personas que ellos sepan que sí es cercano, que ellos sepan que sí lo pueden hacer, que pueden preguntar, que pueden aprender, que pueden ganar. Ese es el marketing que hacemos nosotros, ¿vale? Entonces yo les recomiendo que trabajen tanto su Facebook como su Instagram. Y lo primero que tienen que tener nuestras redes sociales es una biografía que llame la atención. Nuestras redes sociales ya son como nuestro currículum, como nuestra carta de presentación. Ya las tarjetas de presentación ni se utilizan, ¿verdad? Ya es, pásame tu WhatsApp, ¿cómo estás en Instagram? Ya esa es nuestra forma de presentarnos, ¿no? ¿Cómo estás en Instagram? Pásame tu WhatsApp. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues una buena presentación en las redes sociales, ¿ok? Lo primero, chicos, lo primerito es tu foto de perfil. ¿Qué quiere decir esto? La foto que tú vas a poner como tu carta de presentación. Por ejemplo, este es el circulito, ¿no? Tu foto de perfil. Tiene que ser una foto, lo que yo siempre recomiendo es que se vea la cara. O sea, tú puedes poner como tú quieras, o sea, o que te veas presentable, pero muy importante que se vea tu cara. No emojis, no abusar de los filtros para que se vea bien. Acuérdate que tú estás promoviendo negocios por internet y marketing digital. Entonces, se va a ver muy mal que las personas entren y vean tu foto toda distorsionada, ¿no? Los filtros son buenos, pero no abusen de los filtros, ¿no? Entonces, una foto que te veas como empresario, que te veas bien. Vamos a revisar un Facebook, por ejemplo, de algún socio. A ver, vamos a ver a Martita, que la veo aquí, a Marta Ángeles. Miren, por ejemplo, Marta Ángeles tiene su foto de perfil, que se ve su cara, se ve ella como empresaria, se ve una persona seria. Que si yo digo, a ver, un negocio con Marta Ángeles, ¿quién es Marta Ángeles? Ahorita lo primerito que hacen todos es meterse a estalquear, ¿no? A ver, hay que estalquearlo. Y bueno, aquí si yo veo una imagen de empresaria, se ve una persona seria, se ve su cara. Tu nombre tiene que ser tu marca. Ya el nombre que pongas en redes sociales va a ser la marca con la que te vas a dar a conocer. Haz de cuenta que si tú fueras un producto y te vas a poner un nombre. Y como ese producto lo vas a dar a conocer a todo el mundo, pues no le puedes estar cambiando el nombre, ¿verdad? Coca-Cola no puede estar cambiando el nombre. Ninguna empresa puede estar cambiando de nombre. Entonces, ya tu nombre, como lo vas a posicionar en una red, lo tienes que posicionar en todas y es como te vas a dar a conocer, ¿ok? Aquí, por ejemplo, la marca de Marta es Marta Ángeles. ¿Ok? Marta Ángeles. Ella no está promoviendo IAM, no está promoviendo Forex. Ella es la empresaria, es la que te está invitando a hacer negocios contigo, ¿ok? La foto de portada. La foto de portada, a mí me encanta esta foto de portada porque se ve como naturaleza, se ve como libertad, no sé, ¿verdad? Se ve, yo les recomiendo que en sus fotos de portada pongan algo así como el lugar de sus sueños o a un lugar al que viajaron o algo que a ustedes los describa. Algo que a ti te guste que digan, ah, mira, esta es la empresaria Marta Ángeles. Y se ve que le encanta la libertad o se ve que es una persona como de paz, no sé, algo así me da esta imagen, ¿no? Entonces, traten de que sea así. Cuiden mucho los tamaños de las fotos, chicos. Cuando pones de perfil una selfie, las selfies no las puedes recortar en círculo y te va a salir o la cabeza mocha o unos pedazos a los lados. Y eso se ve feo, no se ve profesional. Entonces, tómate una foto que no sea selfie para que la puedas recortar. Y en la portada escojan una imagen que sea alargada porque si ponen una imagen alta, les va a salir mocha también y no se va a ver padre. Entonces, cuiden eso de los tamaños de la foto de perfil y de la foto de la portada. O sea, no tienes que tomarte fotografía profesional, no tienes que, ay, es que me tengo que tomar fotos o esto. No, lo único que tienes que hacer es bañarte y peinarte y buscar un fondo blanco o un lugar que se vea un fondo bonito. Armas ahí un espacio en tu casa, una escenografía y te tomas una foto. Ahorita, gracias a los celulares que hay, te puedes tomar muy buenas fotos, hay muy buenas aplicaciones, filtros. Entonces, puedes hacer una imagen que se vea empresaria y bonita, ¿ok? En la parte de Facebook, en la parte de abajo, puedes poner una descripción. Por ejemplo, aquí Marta pone hija de Dios, mamá, academia, forex y criptos, marketing, estrategias, viajera. Aquí, por ejemplo, ella está describiendo de su vida personal, está describiendo de sus negocios, está padre porque, pues, está, está, ya si ella está invitando a Forex, pues, ya ve, academia, forex y criptos. Entonces, yo les recomiendo, chicos, que no promuevan el nombre de IAM, no porque sea malo. De hecho, nuestra empresa es la mejor empresa ahorita de, de educación en trading, pero a veces la gente se cree que lo sabe todo y se va con la primera información. Entonces, si ven que tú estás en IAM, van a buscar qué es IAM y ya no se van a dar la oportunidad de escuchar la información completa. Entonces, utilicen academia de Forex, cripto, educación en Forex, en cripto, en acciones, en Forex, este mercado de divisas, intercambio de divisas. Pueden, lo que es todo lo de trading ahorita llama muchísimo la atención. Ahorita que vamos a tener el nuevo servicio también de e-commerce, también lo podemos explotar súper cañón. Entonces, este, tenemos mucho de dónde llamar la atención sin poner el nombre para que las personas se, se den la oportunidad de escuchar la información completa, ¿ok? Entonces, me encantó la presentación de Marta, está muy completa. Así es como la deben de tener, este, foto de perfil, foto de portada, su nombre y su descripción, ¿ok? Vamos a, a, a revisar otra para irnos al contenido. Ay, bueno, Juan Antonio Morales, yo ya lo iba a buscar como Toño, el Toño, ah, el Toño, ¿no? Ok, por ejemplo, aquí Toño tiene su foto de perfil que está padre. Él, fíjense, se ve su cara, pero ya se ve como más jovial, como más relajado, pues como es él, ¿no? Su foto de portada es un collage que igual si, si, si tienes las, las medidas de una tamaño portada, Toño, puedes hacerlo para que no se vean estas franjas negras y puedes hacer un collage a lo largo. Eso también lo puedes, lo, lo, lo puedes hacer. Y él aquí es como un cuadro de sueños, si se fijan, tiene una foto de Grecia, a lo mejor es el lugar de sus sueños, este, tiene un Mercedes, tiene en la casa. Eso está padre también, ¿no? Porque si una persona ve, dice, es como una persona de metas, ¿no? Es una persona aspiracional. Juan Antonio Morales es su marca y dice, arquitecto, emprendedor, desarrollando negocios, educación en Forex. Me encanta, está súper directo, está súper concreto. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a estar publicando, chicos? Tenemos que hacer una publicación todos los días. Si queremos posicionar una marca, tiene que ser una publicación diaria. Si tú publicas más de una vez, vas a enfadar a tu audiencia. Y si publicas un día y tres días no, no vas a mantener a tu audiencia ni a generar nueva audiencia. Cuando quieres posicionar una marca, tiene que ser una publicación diaria, ¿ok? ¿Qué te recomiendo yo para que empieces a posicionar y darte a conocer como empresario, como trader, como que vas arrancando un nuevo negocio? Va a ser una publicación diaria, una de negocio, una personal. Una de negocio, una personal. ¿Cómo funciona? Ok, perdón, es que me llevo un mensaje. ¿Cómo funciona? Las personales pueden ser una foto tuya, puede ser una foto de un lugar, que estás en un lugar bonito, que estás con tu novia, con tu papá, con tu mamá. O sea, una publicación normal, ¿no? De las que somos normalmente. Y publicaciones de negocio, ¿cómo pueden ser las publicaciones de negocio? Pues tú en una computadora, tú con un celular, una gráfica de ganancias. Tenemos mucho material para promover, chicos. Yo les recomiendo que si ustedes aún no empiezan con sus redes sociales, ya comiencen y ustedes pueden poner una, por ejemplo, una foto de la compu del celular con una gráfica y poner así de plano, ¿no? Así como que nuevos retos, aprender de los mercados financieros. Ahora sí, a dedicar tiempos muertos, a hacer tiempos muertos, tiempos productivos, a ganar dinero por internet. Ese es el lanzamiento de tu negocio. Muchas veces me dicen, ay, pero es que yo uso mis redes sociales también para mis amigos y para memes y para esto. Mira, si tú prefieres utilizar tus redes sociales para memes y esas cosas, pues está bien, ¿ok? Aquí es una idea y te podemos recomendar, la mejor herramienta para crecer tu negocio son las redes sociales. Yo siempre digo, en redes sociales o eres protagonista o eres espectador. O sea, eres el que está ganando dinero o eres el que nomás está viendo y riéndose. Entonces, aquí yo creo que todos queremos ganar dinero y pues tus amigos siempre van a ser tus amigos. Si existe el WhatsApp, puedes tener ahí en privados y todo y tu negocio, pues hacerlo realmente en grande en redes sociales, ¿no? Entonces, realmente si ustedes aprovechan y explotan las redes sociales, pues es la mejor herramienta. También para las personas que ya ven la información y que te dicen que no o no entran en el momento, si tú sigues publicando, si tú te mantienes constante, va a llegar el momento en que ustedes van a decir, oye, ¿qué onda? ¿A poco sí te funcionó eso? ¿A poco sí sirve? Miren, normalmente cuando los amigos y la familia te dicen que no, es porque no creen en ti como empresario o porque saben que normalmente no terminas lo que inicias. La neta, la neta. Ay, sí, tú. Ay, ya cuando tú tengas resultados. Ay, esto. O piensan que si ellos no entran, no te va a ir bien. Eso es lo que la gente piensa. Pero si tú te mantienes firme y estás publicando y estás publicando y estás publicando y estás publicando, va a llegar el momento en que van a decir, oye, este sí lo está haciendo en serio. Oye, este sí sigue en eso. Oye, este está conectado con personas de Colombia, de Ecuador, de esto, del otro. Y te van a preguntar, pero si tú dejas de publicar o después de tener cinco publicaciones de tu negocio, empiezas con los memes otra vez, ¿qué crees que es lo que van a decir? Ya sabía que no iba a hacer nada. Por eso ni le entré con él, porque ya sé que nunca termina lo que inicia. Cuiden eso, chicos. De verdad, cuiden eso. Si ustedes ya tomaron la decisión de realmente tener resultados aquí, lo pueden hacer, de verdad. Lo pueden hacer, pero sí tienen que ser constantes. Publiquen diario una publicación, una de negocio, una personal, una de negocio, una personal. Por ejemplo, aquí la última publicación de Toño es el día 2 de noviembre. Hoy estamos a 4. O sea, que ayer no publicó. Aquí, por ejemplo, es una foto de él. Y a ver, dice, urgente. Necesitamos más locos que crean en lo imposible. Qué cuerdos que crean en lo posible. Para crear grandes resultados hay que salir de la media. Está padre, está fuerte. Fíjense, yo diría que esta es una foto personal. Es una foto personal donde él está tirando un mensaje de abre los ojos, ¿no? De como de yo estoy emprendiendo y está bien. O sea, a veces al principio pueden darte carrilla. Al principio pueden decirte, ay, este está bien loco o este qué cursi o así. Pero la verdad, eso te va a funcionar. O sea, es parte del negocio el que las personas pues vean un cambio en ti, ¿no? Entonces, aquí esta sería como una foto personal y pues es él, ¿no? Luego sigue una publicación de negocio porque aquí él está dando una presentación, si se fijan. Y dice, ¿te atreverías? Todo lo que tenemos actualmente es por las decisiones que hemos tomado. ¿Tomarías decisiones diferentes para cambiar tu futuro? Aquí, por ejemplo, él lo que está haciendo en sus publicaciones es un llamado a la acción en su primer renglón. El primer renglón de lo que escribes es lo que más va a llamar la atención. Entonces, puedes usar mayúsculas, puedes usar emojis o puedes usar como algo, una frase que pueda, o palabras que puedan llamar la atención, ¿no? Entonces, usen también así los espacios, cuiden su ortografía, chicos. Bien, muchas personas tienen muy mala ortografía. No se necesita tener buena ortografía para ganar dinero. O sea, la neta, te lo juro que no se necesita eso. Pero somos un negocio donde estamos promoviendo por redes sociales y la gente siempre busca, siempre le encuentra qué criticar o qué decir. Entonces, entre menos demos de qué, o sea, mejor, ¿no? O sea, tú pon tus frases cortas pero llegadoras. Lo que tú escribas va a ser de acuerdo al contenido que tú tengas o los resultados que tú tengas. Si tú todavía no tienes grandes resultados económicos, escribe poquito, es mejor. Conforme vas a ir adquiriendo más desarrollo, vas a tener más contenido y vas a poder escribir más. Pero ahorita a lo mejor son frases cortas y que puedan accionar en las personas, ¿vale? Aquí pues ya fue publicaciones de negocio. Por ejemplo, el que está dando una presentación o si estás dando una presentación por Zoom. Por ejemplo, ahorita si yo dejo de compartir y se ven todos los cuadritos de las caras, podemos poner haciendo negocios o aprendiendo con mis socios en Ecuador, en Chile, en Colombia. Eso hace que la gente diga, órale, o sea, el negocio está creciendo, ¿no? O a lo mejor alguien que te sigue pero ni lo conoce si está en otro estado o en otro país, dice, oye, ¿yo podría hacer eso que tú estás haciendo? Entonces, ahí es donde empiezan a preguntar, ¿ok? Ya la otra fue, miren, aquí por ejemplo, él anunció una de una capacitación. Yo normalmente cuando son flyers les digo que no, pero este está bien porque él está promoviendo la sala que tenemos aquí en Querétaro. Entonces, sala de trading Querétaro, entonces eso llama también la atención porque ya la gente sabe, ah, no nada más es por internet, no nada más, no depende todo del internet, o sea, hay algo físico, hay algo presencial. Todavía hay personas que necesitan como que ver algo más de, ay, es que qué tal si todo es por internet, y no, siendo que ahorita ya todo es por internet, ¿no? Pero igual si tenemos este plus nosotros de tener nuestra sala, pues está mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí, miren, foto de personal, pues es una foto de él, ¿no? Entonces, y tiene sus llamados a la acción. Trata también de hacer llamados a la acción como preguntas, ¿no? Así como escribes algo, pero a lo mejor también le puedes hacer, te gustaría tener mejores resultados, o te gustaría esto, o te gustaría aprender, te gustaría ganar. Trata también así como de preguntar como que para que las personas sepan que ellos también lo pueden hacer. O también así como, por ejemplo, este es de negocio, él con el celular, ¿no? ¿Qué es más importante, los sueños o los obstáculos? Estos obstáculos sirven para desarrollar el carácter. ¿Te gustaría cómo aprender a generar ingresos desde tu celular? ¿Te gustaría cómo generar ingresos en tus tiempos libres? O sea, unas preguntas así como para que la gente vea que tú lo estás haciendo, pero que ellos también lo pueden hacer, ¿me explicó? Entonces, están súper bien las publicaciones de Toño, él está siguiendo la regla y súper bien. Las historias en Instagram son súper importantes, chicos. Las historias son más vistas que tu feed. Tanto en Instagram como en Facebook, las historias son más vistas. Y las historias duran 24 horas arriba. Entonces, en historias tú puedes llevar una mezcla, ¿no? Como entre más personales, negocio, cosas chistosas. A la gente le gusta ver personas reales, no robots ni todo imágenes y fotos. O sea, a la gente le gusta verte interactuando, hablando, preguntando. Entonces, interactúen, pregunten cosas también. Eso llama muchísimo la atención. Vamos a ver las historias de Toño, la familia y faltaron y ganancias de Forex. Estas historias son buenísimas, chicos, buenísimas. Ay, es que yo todavía no tengo resultados. Estás en un grupo de WhatsApp donde se suben resultados. Tú no tienes que poner que son, ah, es que no me gusta decir mentiras. No tienes que decir que son tuyos. Tú pon el equipo ganando, aprendiendo a hacer trading en acciones, aprendiendo en esto, ¿no? Entonces, esas historias son buenísimas, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a llevar en Facebook. Y en Instagram es muy similar. De hecho, en Instagram tú puedes llevar una secuencia de, de una, perdón, una relación entre tu Instagram y tu Facebook. Hay una manera de enlazar tu Instagram con tu Facebook para que todo lo que publicas en Instagram se copie automáticamente en Facebook también. Solo, pues, tienes que abrirlos con el mismo correo y enlazarlos. De hecho, el Instagram ustedes lo pueden hacer modo negocio. ¿Cómo se hace? Abres tu Instagram y en la parte de arriba, del lado derecho, hay tres rayitas. Le picas ahí y te va a salir configuración, ¿ok? Ahí en configuración le vas a picar y te va a salir cuenta. Y donde le das en cuenta, ahí ya te va a decir cambiar a una cuenta de negocio o cambiar una cuenta de empresario o algo así. A mí como lo tengo en cuenta de negocio, me dice cambiar a cuenta personal. Pero a ustedes, si no lo tienen enlazado, les va a salir cambiar a cuenta de negocio, ¿ok? Al momento de hacerlo, probablemente les va a abrir una fanpage, que es una página de Facebook de negocio. Las fanpages son buenas porque puedes tener más seguidores que en tu Instagram normal, puedes tener nada más 5,000 amigos. Pero en una fanpage te pueden seguir muchísimas personas, ¿no? Ahí es tu decisión. La verdad, ya ahorita yo no le veo así como que muchísimo, así como que tú digas súper guau que te funcione la fanpage. Porque pues ya está en tus publicaciones, puedes también. Eso es como para cuando ya pagas promociones o haces así como pautas y todo eso. Pues sí te puede funcionar, pero ya también en tu Facebook normal lo puedes hacer. Entonces, ahí ya es decisión de ustedes. Yo lo que hago, chicos, miren. Yo lo primero que hago es publico. Yo publico en mi Instagram y así total como publico en mi Instagram, la misma foto y el mismo contenido, le doy copy-paste, me voy a mi fanpage. Ah, bueno, en mi fanpage se copia automáticamente, lo copio en mi muro también y las historias que subo las guardo y las subo en mi estados de WhatsApp en los estados. Ya ven que también se pueden subir cosas. Yo la misma información la tengo en todas partes porque yo si alguien no me ve en Instagram, me va a ver en Facebook, me va a ver en WhatsApp. Y hay personas que te ven en todo, ¿no? Que dices tú, ya ves que o ganas dinero, nomás estás viendo. Pues hay personas que nomás están viendo y te ven en todo, ¿no? Pero así es como empiezan a preguntar, ¿no? Entonces, este, a mí, por ejemplo, yo he estado haciendo eso y me llegan mensajes de Instagram, me llegan mensajes de Facebook, me llegan mensajes por los WhatsApp. Entonces, hay que aprender a hacer eso. A mí las historias que me funcionan muchísimo. Por ejemplo, los zooms. Yo siempre estoy grabando, publicando las historias de los zooms, videítos, los flyers, con estas stickers, miren, te quieres conectar, quieres ser, quieres ser, envíame bien, únete a este movimiento, llamados a la acción. Aquí, pues, promoviendo la agencia, las historias que me comparten, que me etiquetan, también las comparto. ¿Están conectados? ¿De dónde? Porque estamos ahorita, si hay tres personas, si hay tres personas, si hay tres personas, a ver. Eso invita a la gente, ay, yo vivo ahí también, también puedo estudiar, también puedo aprender. Entonces, siempre hay que subir historias, tienen que tener arriba, por lo menos, unas siete, ocho historias entre negocio, entre personal, entre divertidas, de todo un poquito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un Instagram que me gusta mucho es el de Evelyn, que lo lleva así súper derechito. Y fíjense, si ahorita tú no sabes usar el Instagram, no te preocupes. O sea, la verdad, aquí todos hemos empezado sin saber y gracias a las clases y estar aplicando y estar aprendiendo cada semana o todos los días, pues ya hasta parecen, este, ya expertos, ¿no? Aprenden hasta diseñar, cada vez se toman fotos más padres. Y Evelyn antes no trabajaba su Instagram, y ahorita sube fotos de ella, sube tips, sube frases, este, videítos, este, ahora sí que va como mezclándolo muy bien. Y, por ejemplo, los copies en Instagram, este, les recomiendo mucho en Instagram sí poner los hashtag. Los hashtag son comunidades, entonces pongan hashtag, no que inventen, mucha gente ni sabe la función de los hashtag, y pone así como cosas bien, no sé, de que mi mamá me regañó, o ay, esto, la sopa está caliente. O sea, en vez de poner un texto, ponen todo en hashtag, pero eso no sirve para nada, ¿no? O sea, los hashtag que te sirven, aquí tú puedes buscar en el buscador, donde tú buscas a personas para stalkear, tú puedes poner, por ejemplo, hashtag negocio. Miren, la palabra hashtag negocio tiene una comunidad de 3 millones. La palabra negocio con acento donde no lo debe de llevar tiene 261 mil personas en comunidad. Negocio propio, 533 mil. Negocio online, 666 mil. Miren, por ejemplo, si ponemos negocio, como si yo digo, a ver, quiero ver la comunidad de negocio. O sea, cuántas personas están publicando la palabra negocio, ¿ok? Todas estas personas están usando el hashtag negocio. Entonces, tú vas a salir en eso y cuando la gente busque, o como a ver, cosas de negocio, o cosas de tal cosa, ahí pueden salir tus publicaciones. Como es un hashtag muy usado, por ejemplo, yo use dos veces ese hashtag y no salgo. ¿Qué quiere decir esto? Que después de mí, pues hubo un chorro de publicaciones así, ¿no? Entonces, trata de usar los mismos por cierto tiempo. Luego los vas cambiando. Hay hashtag que están baneados. Esto quiere decir que están prohibidos por Instagram. De hecho, creo que mañana o pasado mañana voy a poner un tip de eso. Y si te fijas, hay publicaciones que nada que ver y tienen el hashtag negocio, ¿no? Entonces, trata de usar o sí utilizar por cierto tiempo los mismos y luego ya los puedes ir cambiando, ¿no? Qué raro que no me salga ninguna de las mías porque yo siempre utilizo ese hashtag. Solo que, miren cuántas gráficas hay, ¿ven? Cuántas gráficas de trading hay aquí. Entonces, pueden aquí buscar así, por ejemplo, el hashtag de marketing. Es también uno de los, o sea, uno de los más, no sé si de los más, pero miren, marketing digital, 20 millones. Yo creo que sí es de los más, ¿no? Miren, o sea, todas las personas que usan este hashtag, ¿no? Ahora sí que son miles de personas, son comunidades y eso también te ayuda a estar más posicionado. Entonces, en Instagram sí sirven mucho los hashtag. Tú puedes poner hasta 30 hashtag en una publicación, pero yo les recomiendo que pongan entre 10 y 12. Este, pongan sus ubicaciones también, no sus direcciones, chicos. El tema de seguridad en redes, no pasa nada si tú no pones la dirección en donde vives y en el momento que estás ahí o si estás sola, ¿no? O sea, hay que poner como ubicaciones de México, Querétaro, estados, países, como donde tú quieres también estar como más posicionándote. Hay que estar poniendo los hashtag también, ¿vale? Entonces, este, hay que usar hashtag y ubicaciones. Los hashtag también los pueden usar en las historias y los pueden ocultar. Traten de hacer historias bonitas, llamativas. Este, pueden poner hashtag y ocultarlos para que su historia se vea más padre. Y en las, en las biografías de Instagram, aquí, por ejemplo, Evelyn tiene Evelyn Cadena, que es su marca, ¿no? Tiene aquí su descripción, pedagoga, educación en forex, criptomonedas, compartiendo oportunidades, libertad, felicia, agradecida. Y ella aquí tiene un llamado a la acción. Este Walling es su número de teléfono que manda la gente directamente a su WhatsApp. Pero yo te recomendaría, Evelyn, que aquí en donde dice felicia, agradecida, o a lo mejor resumir un poco tu biografía, porque también hay un límite de caracteres, que a lo mejor pusieras, ¿quieres desarrollar habilidades en trading? Contáctame, o quieres, este, quiero compartirte una oportunidad, o quiero compartirte oportunidades. No sé, algo así como un llamado a la acción para que ya pueda la gente darle clic aquí, porque a lo mejor así, pues yo no sé, no sé qué, para, para si, si yo le tengo que dar aquí o no. Es como una invitación a que sí le den el, el, el clic ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya aquí, ¿cómo pueden hacer este link? Lo pueden hacer en esta página de WA.link. Ahí ustedes ponen su teléfono y la página les da su link para que ustedes ya puedan tenerlo así, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Ahí tengo muchas, a ver. Ah, dice Ale, yo hice un collage, ¿crees que, porfa, lo pueda revisar? Está bien en tamaño, ah, de Facebook, ahorita lo, lo reviso. Ok, toño las observaciones. Mi mamá me mima, sí, así ponen sus hashtags. Ok. Cambio el orden, ok. Este, sería, ajá, sería como nada más, ajá, compartiendo oportunidades o, 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 algo así como que le invites para que le den clic ahí, ¿no? A ver, dice Ale de su, de su portada. Bueno, ya los, las, las, en Instagram, pues, ya pueden hacer cosas muy creativas, chicos, de, de los feeds en rompecabezas, los feeds en línea, como el tal de Evelyn. En, en un principio no es necesario, si tú dices, ay, es que yo no sé hacer eso, el otro, no se, no se preocupen tanto, la verdad. Yo de, de lo, de todo lo que he leído, lo que estoy aprendiendo ahorita en, en redes sociales, la verdad, lo más que leo es de que ya, o sea, ahorita, negocio, vender, no es necesariamente lo más bonito. Es lo que más estás aportando a la gente, a tu audiencia, lo que quiere. O sea, es lo que les digo, influencers, ahorita ya hay muchos, o sea, que sí, muy bonito, muy creativo, ya hay mucho. Pero quieres que te digan, ay, qué guau, súper bonito, o quieres que te digan, ey, yo puedo ganar de ahí, ey, yo puedo hacer esto. Entonces, tienes que conocer a tu audiencia y escribir sobre lo que, lo que tú estás dando, ¿vale? El, el collage está muy padre, Ale. Mira, aquí, por ejemplo, es lo que te decía Toño, eh, para que no se te vea la franja negra, la puedes hacer del tamaño. Y aquí está padre, ¿no? Así como muy cute, muy femenino, eh, las bolsas, los zapatos que le gustan, Ale, su computadora con dinero, eh, aquí da como, como un llamado, a mí se me da como un llamado a la acción como de más mujeres para aprender de trading, o mujeres pueden ganar, pueden aprender, se me hace súper padre. Eh, está, está, está muy bonito, Ale. Entonces, eh, de hecho, de lo de las tamaños, de los tamaños de las imágenes, chicos, de hecho, hoy vi que, que en Star Treggie pusieron una, una, una publicación de los tamaños de las imágenes de Instagram. Chicos, la mejor manera de la que pueden aprender en redes sociales es estar copiando y siguiendo páginas. O sea, yo así empecé como siguiendo páginas de, de, de agencias de marketing, de influencers, de cosas, no porque quieras ser influencer, pero porque luego a veces ves ahí ideas padres. Y aquí sigan esta cuenta, esta es, esta es mi agencia, después de, ni siquiera sabía publicar en Instagram, no usaba Instagram, chicos, de verdad, yo no usaba Instagram. Y ya ahorita, pues ya tenemos una agencia de marketing digital, entonces, pueden seguirla, es esta de Star Treggie. Y, y pueden, aquí hay muchos tips, por ejemplo, esta fue una, es un carrete. Este, estas publicaciones en carrete, chicos, son muy buenas, son, por ejemplo, miren, son como, son cuando subes más imágenes, es cuando ven los cuadritos aquí en la esquina. Esto quiere decir que hay más imágenes, entonces, es en carrete. Eso también te ayuda mucho, entonces, ahí se habló de las, de las medidas, este, los beneficios, lo, a veces ponen de los hashtag, este, las síncopes de una marca personal. O sea, hay, hay, hay muchos tips, entonces, ahí los, la pueden seguir la cuenta y, yo es lo que hago, aunque ya tengo la agencia, yo siempre estoy buscando cuentas nuevas. Ah, encontré, fíjense, encontré un, un diplomado que, que lo voy a empezar el lunes. Iba a empezar uno en la UVM, pero empieza, creo que hasta el 30 de noviembre y a mí ya me urge. Y encontré uno, este, miren, y lo vamos a empezar el lunes. Está súper padre y busqué la agencia porque, pues, obviamente he aprendido que aprendamos de las, de los resultados que queremos. Y me, 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 me metí a la página, me metí al Instagram, al Facebook, a todo. Y la verdad está muy, muy padre todos los tips y todo lo que enseñan. Este, ya lo, lo voy a empezar el lunes este, este diplomado. Y, y está muy padre, ¿eh? Trae, trae temas muy padres. Y me gusta que trae más sobre la venta. Por ejemplo, chicos, la neta. O sea, ustedes ven en este Instagram, ¿qué verían ustedes? Ven un Instagram súper estructurado, de línea de tres, de filtros. Yo veo un Instagram alineado en colores. Eso sí veo, veo los, como que los mismos tonos. Pero veo letras, veo, o sea, muchos logos que me llaman la atención. Porque digo, a ver qué, o sea, o le venden o le compran o qué a estas empresas, ¿no? Miren, esto está bien padre, lo del, el logotipo, el imagotipo. O sea, ya si les empieza a gustar esto, pues, aquí hay mucha más información, ¿no? Pero a lo que voy es que no siempre un Instagram todo súper fashion es lo que va a vender. No, vean este Instagram. O sea, uno de los mejores vendedores del mundo con tres millones de seguidores. A ver, ¿ven una línea de colores, una línea de frases, una línea de algo? ¿Saben qué veo yo? Interacción, mucha interacción. Muchos videos él hablando. Muchos videos, este, con mensajes de negocios, de familia, un hombre, o sea, tú dices tu negocio y te metes aquí y veo a un hombre de familia, veo un hombre de, de, dando aportación de, de negocios. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que tenemos que hacer, interactuar, ver qué, qué va a seguir nuestra audiencia, ¿no? Qué es lo que quiere ver nuestra audiencia. Entonces, no se preocupen tanto que si por lo bonito o lo que combine o así, no, preocúpense más qué tanto contenido estoy hablando. Si me estoy enfocando en trading, tengo que hablar de trading, tengo que dar tips de trading, tengo que contar las historias de resultados de trading, tengo que bombardear con eso porque es lo que vendo, acciones binarias. Un día grabo un video de, las opciones binarias son buenas por esto y el otro y lo que más me gusta de las opciones binarias, esto. Y al día siguiente una foto y al día siguiente, no, me encanta hacer trading en acciones porque, por ejemplo, la empresa donde más se puede ganar es de tal por esto. ¿Me explico? Si haces redes, estás más enfocado en la red, ah, no, pues este, un tip de, 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 no sé, de, de, de hacer tu agenda, un tip de no sé qué. Aquí tenemos mucha información. Si tú te conectas a Mixler, si estás leyendo un libro, si te estás conectando a las capacitaciones, tienes muchísima información, ¿ok? Entonces, cada que se conecten a algo, así sea, yo a todo, en todo grabo historias, o sea, de, así me conecto con una persona llamadas, grabo historias. O sea, grabo historias porque, porque esas son las que, las que ayudan a que, a que tu, a que tu Instagram o tu Facebook estén arriba, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos? Al fin le atiné, sí, te quedó muy bien. Lili dice, una pregunta, ¿y las páginas de Facebook dan resultado? Sí pueden dar resultados, sí, pero más cuando empiezas a pautar. Es que, ¿saben qué? Que este, eh, y Facebook, como obviamente mucha gente lo empezó a usar para negocio, pues ya quieren cobrar de todo, ¿no? De hecho, ya Facebook, tú llegas a muy poquita gente en tus publicaciones a menos que le metas dinero. O sea, realmente ahorita pueden llegar a más personas en, en Instagram que en Facebook. Entonces, sí te puede funcionar una fanpage y te puede funcionar muy bien, pero le tienes que meter, o sea, lo bueno es que le puedes meter de poquito, ¿no? Le puedes meter 50 pesos, 100 pesos. Yo lo que les recomiendo, no metan dinero ahorita a pautas hasta que trabajen sus redes sociales. O sea, por lo menos, mira, una, una red social te va a empezar a dar resultado en tres meses. O sea, no creas que hoy publiqué, mañana publiqué, pasado mañana publiqué. No, nadie me preguntó nada. Este negocio no es para mí. Las redes sociales no se me dieron. No, chicos. O sea, es un negocio millonario. Es un negocio que puedes tener muchos resultados. Entonces, no es de tres días. O sea, tienes que estar trabajándolo constantemente el día que te den resultado. Eso lo leí también en, en, en una página. Decía, las redes sociales no te dan resultado de un día para otro, pero el día que te dan resultado, te dan un resultado impresionante. Entonces, tienes que ser, ser constante y por lo menos en tres meses para que tú veas un resultado en, 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 en lo que te, en lo que te van a, a preguntar personas. O en lo que te vas a empezar a posicionar. Entonces, yo les recomiendo que por lo menos estén publicando. O sea, si ustedes quieren invertirle en, en promoción y pautas, yo les recomiendo que por lo menos, por lo menos un mes publicando. Un mes publicando para así diario, para que, que ya tengas tu buena biografía, tu marca, tu cara y todo. Y ya para que le puedas empezar a invertir antes, ¿no? Porque lo que vas a hacer es que te vas a quemar porque vas a invertirle y la gente se va a meter a ver tu contenido y no vas a tener un buen contenido y la gente no te va a seguir o te va a dejar de seguir. ¿Me explico? Entonces, este, también les recomiendo un seguimiento orgánico. Esto es para aumentar tus seguidores que se metan ustedes a seguir personas. No sigan a tantas, sigan a unas 15, 20 diarias. Por ejemplo, algo que funciona mucho para que, para que tampoco te sigan cualquier persona. Puedes buscar páginas de empresarios, ¿no? Por ejemplo, si tú pones Arturo Elías Ayub, que es un gran empresario, pues normalmente las personas que siguen a un empresario es porque saben de negocios. Créeme que a alguien que le gustan los memes tontos y burlarse de la gente y criticar, no va a seguir a Arturo Elías Ayub. Va a decir que hueva, ¿no? O sea, va a seguir a otros. Entonces, normalmente a Arturo Elías Ayub lo siguen empresarios. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, Arturo Elías Ayub tiene 635 mil seguidores y él solamente sigue a 291. Entonces, yo lo que me metería sería ver sus seguidores y, pues, así, por ejemplo, veo a los que se vean más o menos bien y los empiezo a seguir. Entonces, esas personas, como Ayub siguen a personas emprendedores, empresarias, él va a ver, ay, a ver, me está siguiendo este fulanito, a ver quién es. Y, por ejemplo, si yo soy esa persona y me manda un mensaje, no sé, a ver quién, a Paola Flores, un ejemplo. Y yo, y me dio seguimiento Paola Flores. A ver, Paola, no sé si eras esta Paola. No, creo que no eres esta Paola. Bueno, Meida, por ejemplo, Meida. Supongamos que me dio seguimiento Meida y yo digo, ay, ¿y a quién será? ¿Por qué me sigue? ¿No? Normalmente así reaccionamos. Y si ya yo me meto y de repente lo que yo vea, voy a ver, pues, qué quiere esta Meida conmigo, ¿no? Aquí se me haría muy raro porque yo vería, es madre de familia, está casada, tiene hijos y, pues, es totalmente madre de familia, ¿no? Yo aquí lo que veo es totalmente madre de familia. Sí me quedaría, pues, como para qué me sigue, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo veo a la mejor, la que me sigue es, por ejemplo, una Alejandra Carrillo. Y ella me sigue y digo, ¿quién es esta? Alejandra Carrillo, social trader, vive del internet, coaching de trading, marketing digital. Órale, ¿no? O sea, así como que ya se ve más de negocios, ¿no? A ver, ¿quién es? Este, trading. Aquí, a mí me gustaría ver más gráficas, Ale, tú eres trader, o sea, neta, tú ganas de trading. O sea, como estas imágenes, o sea, como más y más en grande, o sea, como que se vean más. O sea, está muy bonito tu perfil, pero, pero sí, o sea, quisiera, a ver, o nos metemos a ver, Ale Carrillo, ¿por qué me sigue? ¿Quién es? Aquí estamos trabajando, Ecuador, Veracruz, Querétaro. Súper, me encanta. Mira qué inteligente negocio tenemos. Me encanta. Ganancias, ni pone, ni pone si ella lo ganó, no lo ganó. Su foto de ella. Marketing. Esas historias están buenísimas, buenísimas. Se fijan, llamados a la acción. Órale, o sea, a lo mejor alguien dice, ah, pues sí, negocio, ¿no? O sea, o de internet, o marketing digital. O sea, es lo nuevo. Entonces, esas personas te regresan el seguimiento. Y así es como tú puedes también ir incrementando tus seguidores de una manera orgánica, ¿ok? Ajá, es eso, Meida. Lo que dije ahorita de cómo subir seguidores es seguir a personas, seguir a personas que siguen empresarios. Y se puede seguir a unos 20 diarios. Y cuando ellos te regresan el seguimiento, ya ven, ojo, hagan eso hasta que trabajen sus redes por lo menos un mes. Porque si no, ahorita ya puse el ejemplo con May, ¿no? O sea, May va empezando, es nuevecita. Pero si May me da el seguimiento y yo me meto a ver quién es Meida, o sea, voy a decir, pues ella, ¿qué no? Pues si es mamá y es esto, ¿en qué me ayuda? O sea, por ejemplo, aquí, pues está bien el flyer, dice aprende a usar internet, pero es muy poquito, ¿no? O sea, más, como más dos, tres historias de la gráfica, de este zoom. O sea, estar siempre subiendo para que cuando tú empiezas a dar los seguimientos, pues ya vean y te sigan también, ¿vale? Entonces, así es una manera que pueden incrementar seguidores, pero háganlo cuando ya hayan trabajado un poquito más su red social, ¿no? Por ejemplo, Patti también ya tiene muy bien trabajado su Instagram. Aquí nada más la foto de Patti, esto que se ve en las orillas, es lo que les digo que si te tomas selfie, no vas a poder recortar bien la foto en círculo y se va a ver esto. Y esto no se ve tan padre, ¿me explico? Entonces, es como que la foto te quedó a lo largo. Entonces, como que tú tienes fotos muy padres, Patti. Entonces, una foto que se pueda recortar en círculo, a lo mejor una foto que es como una imagen más de como empresarial, ¿no? Como de, por ejemplo, si tengo, no sé, llega mi esposo y me dice, ay, no, es que me contacté una persona y es un negocio por redes sociales y para eso, pero quieren que, ah, no, ella se llama Patricia y está con su esposo y es el otro. Pero a lo mejor también te dices, ay, pues, ¿se ve empresaria o no se ve empresaria? Tienes que ponerte siempre en los pies de la persona con la que va a entrar a ver que no te conoce, que no sabe nada de ti, ¿no? A ver, a ver, si parece empresaria o si se ve que hace negocios, a ver, ¿no? Dice, mamá, esposa, emprendedora, trading, forex, marketing online, guiada, por Dios, compartiendo, este es a lo que yo te decía, Evelyn, compartiendo oportunidades, contáctame y aquí está su link. Este es el llamado a la acción, ¿vale? Las portadas de los highlights están padres. Aquí ya debo a ver su contenido, ¿no? Ella está haciendo como frases también, fotos, fotos de ella, que son sus fotos personales. Aquí también yo creo que se podrían aventajar muchísimo de más forex, como este tipo de fotos, vean, o sea, como más que se vea la gráfica, que se vea también lo que más promueven, ¿no? Como si, por ejemplo, tú, que si Héctor es el que está dando más clases de trading, a lo mejor en vez de una frase motivacional, a lo mejor pongo tres tips del trading, no sé qué, o las mujeres también pueden aprender de, y como haciéndole más como a la parte del trading. El trading es lo que más podemos resaltar o lo que más va a llamar la atención de las personas. Aquí, por ejemplo, la historia, estas historias son súper buenas. Y hace mucho frío, pero estas son las ventajas de generar internet, estudiando desde casita. Esto está padre también, que andan de dónde puedes hacer los negocios, su post. Estas también son buenas, nuevos estudiantes, nuevos estudiantes en Ciudad de México, nuevos estudiantes en Colombia. Erika es de Colombia, ya la pusieron en Ciudad de México, Erika. O sea, esas son buenísimas, esas historias también de nueva gente. O sea, a lo mejor ni son sus socios directos, pero ella les está dando la bienvenida. Y si tú tienes personas que te dijeron que no, todavía no se inscriben, y de repente tú estás subiendo así como, nuevo socio en México, nuevo socio en Colombia. ¿A poco no crees que la persona que no se ha inscrito decir, ay, ¿a poco ya tienes socios allá? Ay, o sea, como tipo, yo no le he entrado y ya tienes esas personas. Entonces, las historias están muy buenas. Nada más, yo lo que sí les recomiendo es apalánquense mucho más del trading, porque realmente es lo que más llama la atención ahorita. Y más que aparte están saliendo escuelas así como super patitos y chafas. O sea, nosotros podemos resaltar muchísimo que somos la mejor escuela de trading, ¿no? Y está, por ejemplo, Héctor, educación, forex, cripto, binarias, estrategias de marketing, amo compartir oportunidades, bendecido, conferencista, trader. Aquí está su página. Yo te, yo te recomendaría, Héctor, por ejemplo, ya tiene su link de prospección. O sea, yo te pondría aquí, ¿quieres conocer mi negocio? Bueno, conoce mi negocio en tres pasos para saber por qué le voy a dar clic a esto, ¿no? O sea, aquí dice lo que eres, pero no me está invitando a que yo le dé clic. Por ejemplo, aquí si le das clic, él tiene, conoce mi negocio en tres videos. Y yo le doy clic. ¿Por qué no abre mi internet o qué? Aquí está. Por ejemplo, aquí le doy clic, Héctor Landín. ¿Te gustaría obtener información de primer nivel, un sistema de éxito comprobado, todas las herramientas? El mejor, el mejor momento es hoy. Contáctame, el mejor momento me necesito ayer, el segundo día es hoy. Trabajemos juntos, Héctor Landín. Y viene un video de... Luego viene la presentación de negocio. Y luego viene un video del respaldo corporativo. Se quiere más información y esto lo liga a su Telegram. ¿Estás listo para iniciar? Y esto lo liga... Aquí está mal. Ale, ¿le tomas foto ahí, porfa? Este mismo error hoy pasó también. Aquí te tiene que ligar a tu inscripción de IAM. Aquí te tiene que ligar a tu Telegram. Este, por ejemplo, es una inversión que él hizo. Esta link cuesta. Pero entonces... Y aquí lo puede dirigir a sus demás redes. Por ejemplo, a YouTube. Mira, te liga a YouTube de Héctor. Y a sus videos. Entonces, este es una súper herramienta que yo... O sea, si tú dices, ¿dónde estoy promoviendo esa herramienta? Bueno, sí, aquí. Pero creo que me funcionaría más poner... O sea, que tengo esa herramienta, ¿no? Por ejemplo, si pongo aquí en mi copy, yo pondría... Observa las masas y haz lo contrario. Te dejo mi link. ¿Quieres saber cómo lo hago yo? Te dejo mi link directo. Y lo promuevo. Como aquí en Instagram, en los textos, no te deja poner una página. En Facebook, sí. En Facebook te deja ligar completamente. Pero aquí, miedo paraliza las oportunidades. No lo permita. Si yo puedes, tú también. Te dejo mi link directo en mi bio. Todas mis publicaciones tienen que terminar. Por eso estoy vendiendo. Quiero vender. Quiero vender. Toda mi publicación. Todo lo que yo publico. Todo lo que yo escribo. Quiero vender. Quiero vender. Quiero negocio. ¿Entendido? Y a ver, vamos a ver su Facebook. Héctor Landín. Aquí está su portada. Está súper bien. Su foto está súper bien. Vean. Desperdicio de link. La neta. Aquí, todas las publicaciones de Facebook, tanto personal, tanto fanpage, puedes poner tu link directo. En todas puedes poner tu link directo. Vean cómo está. Ah, ay no, me equivoqué. Mónica Tapia. Vean. Es un link directo. O sea, si yo estoy viendo tu publicación. Yo estoy viendo tu publicación. Por ejemplo, la de ella hoy. Amor, pasión, diversión. Veo la publicación. Más contenido y tips. Linktree. Ahí voy. Me manda directo. Conoce mi negocio en tres videos. A ver, ¿qué negocio tiene? En todo tiene que estar este link. Este link tiene que estar en directo en tus Facebook. Tiene que estar en Instagram. Como en Instagram no nos deja poner link, se pone en las publicaciones. Por ejemplo, aquí. Más contenido y tips. Link en mi bio. Pero, ¿cuál es la bio? Pues la biografía. Así se usa en Instagram. Entonces, tienes que promoverlo, chicos. Tienen que tener una mentalidad de negocio. De negocio. Quiero crecer mi negocio. Quiero vender, ¿no? Quiero vender. Y si tienes ese link ahí que tiene todo. O sea, que tiene toda la estructura. Pues hay que promoverlo. Hay que venderlo, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? Sí, le quedó súper padre. Nada más, Ale, hay que checar ahí también. Hoy me mandaron uno. Ah, ya vamos a terminar, ¿eh? Ah, por ejemplo, también le hicimos uno. A ver, espero que esto esté bien. Espero en verdad que esté bien. Por ejemplo, Yubiris, Yubiris Veda, de Veda, tiene su link. Ahí está su link. Y aquí está. Yubiris Veda, Yubiris. Top earner, siete cifras, conferencista internacional, CEO de mujeres con legado, coach y mentor de estrategias de vida. Estás a un paso de triunfar. Da la bienvenida al futuro, pues pronto será pasado. Acompáñame, hoy empieza tu nueva vida. Aquí está ella sola, o sea, se ven sus fotos de con su familia, de esto, de con Mónica Tapia, con Iván Tapia. Está su video de trabajemos juntos, está su video de su presentación de negocio, y está un video de ella de mujeres de legado, que es otro programa que tiene ella, y su respaldo del corporativo. ¿Quieres más información? ¿Estás listo para que trabajemos juntos? Valiendo madre. Ay, no, graben eso. No. Miren, aquí sí la ligó al WhatsApp. Ay, me salió, me sacó, que diga. Este tampoco liga. Aquí tiene que ligar a la inscripción de IAM. Aquí, por ejemplo, a ver el de Mónica. Este tiene que, tienen que tener los dos botones, porque, porque ya después de que la gente ve esta información, puede decir, este, este, tienes, o sea, dice, quieres más información y que se vayan y te escriban, te escriban directamente en tu WhatsApp. Pero si dicen, estás listo para formar parte de mi equipo y trabajar mano a mano, le das clic, aquí sí te lleva a tu link de inscripción. Por eso la señora Mónica Tapia se inscribe y los demás no, porque no los direccionaba. Ahí, este, este, tienen que tener los dos botones y tiene que direccionar, ¿ok? Ese es un, es una muy buena herramienta, es súper buena herramienta. Este sí me, este sí me había ligado, ¿verdad? Instagram, ¿quieres más información? Sí ligo, pero este no ligo. Tiene que ligar. Y aparte, aquí abajo aparece su Instagram también, que ya está enlazado, ¿ok? Y sígueme en Instagram. Esta es una muy buena herramienta, chicos, pero pues la neta, ahorita como le dije a Héctor, o sea, ¿de qué sirve que tengas una muy buena herramienta si no la promueves? Porque ponerla ahí en tu biografía y sin llamado a la acción, no la estás promoviendo. Tiene que ir en todo, tiene que ir en tus copies, en tu liga, en Facebook, en todo. O tiene que estar hasta en mis estados de WhatsApp, yo pondría mi, mi liga para, para atraer más personas, ¿vale? Ok, chicos, entonces, ¿más dudas, preguntas? Creo que me reventó la cabeza ahorita. Y eso que es lo básico, siempre es lo básico. Ok, chicos, bueno, pues creo que es todo por hoy. Ya esta capacitación quedó grabada con todo y mi mentada ahí. Muchas felicidades por conectarse. Hay mucha información, chicos. Estoy súper contenta del diplomado que voy a empezar porque, pues, quiere decir que voy a traerles muchas cosas nuevas, muchas cosas diferentes. Entonces, este, siempre es, nunca puedes decir que lo sabes todo de las redes sociales. Los algoritmos de las redes cambian todos los días. O sea, en Google, en Google cambian 20, mínimo 20 algoritmos diarios. Siempre están cambiando las cosas. Siempre surgen que los bien vivos, que los CGTV, que los Reels, que esto, que el otro. Pero siempre van a estar surgiendo muchas cosas nuevas. Pero ahorita empiecen por lo básico. Y con lo básico van a empezar a crecer y van a empezar a atraer. Van a conocer personas increíbles, como yo he conocido a Lorena Rojas, a Carmen Figueroa. A todas las personas que ni siquiera nos conocemos en persona. Y que estamos haciendo negocio juntas, gracias a lo importante de las redes sociales, ¿no? Entonces, graben su historia ahorita y pongan, este, cerrando el día, terminando el día, con clase de marketing digital. Aprendiendo de las redes sociales. Aprendiendo a monetizar mis redes sociales. Expandiéndonos, aprendiendo juntos desde Ecuador, Colombia, Chile. Exploten sus redes sociales, ¿vale? Entonces, pues, muchas felicidades. Ya quedó grabada esta capacitación, Isabel, para todos los socios nuevos. A Isabel la pedía, gritos para todos los nuevos. Y me encanta, chicos. En cuanto inscriban una persona, mándenle este video para que no queme prospectos en sus redes sociales, ¿vale? Y otra cosa. Estos cursos, chicos, neta, tienen valor ahí afuera. Todo lo que es marketing digital ahorita cuesta. Todo cuesta. Que te enseñen a usar tus redes sociales cuesta. Que te enseñen a pautar cuesta. Y aquí ustedes lo tienen por ser parte del equipo para que lo aprovechen y lo utilicen como principal herramienta, ¿vale? Entonces, muchas felicidades. Que pasen excelente noche. Y ahí los estoy viendo en sus redes sociales. Y nunca se tomen a mal todo lo que les digo. Siempre es para mejorar, para ir midiendo, ir mejorando. Así como Ale decía, a ver ahora cómo hice esto, a ver esto. Porque está muy padre ir viendo el crecimiento de todos. Que es posible que todos aprendamos, ¿vale? Feliz noche. Saludos a todos. Saludos a todos.